Ok chavos, este video en concreto va a ser uno muy muy especial El dia de hoy quiero reaccionar a un video que me llamo muchisimo la atencion No se si ya otros youtubers lo hayan subido, me suda el nabo Pero yo en lo personal quiero subir este video porque no se me llama muchisimo la atencion Tal vez muchos no han visto esto, tal vez muchisima gente le llama mucho la atencion Ver esta cosa de Fortnite Battle Royale on Playstation 1 Así es chavos, alguien se dedicó a hacer el Fortnite en Playstation 1 Esto debe ser una pasada de estar ahi horas y horas y horas haciendo esta version de Fortnite Playstation 1 Es una locura Vamos a reaccionar a el, aqui lo tenemos ya obviamente Y vamos a ver que es lo que nos parece a todos nosotros Ok chavos, aqui lo tenemos, este es el menú de mas o menos como seria el Fortnite en Playstation 1 Osea, esta persona en verdad What the fuck, es que asi seria Osea, la persona que lo hizo se llama Blob Van Damme La verdad es que todo el reconocimiento a el, su canal va a estar en la descripcion Porque se lo merece, osea para hacer esto debes de tener una currada impresionante Osea la cancion tambien tiene que ver con las canciones que se utilizaban en ese entonces Le da mucho la atencion tambien que se puede agarrar la madera Osea en verdad es muy muy buen trabajo Osea yo no quiero aqui quitarle el merito a la persona que lo hizo Al contrario, osea si se merece mas vistas y mas instructores Pues adelante, los que se le puedan enviar Osea para que siga haciendo este tipo de cosas Que la verdad es que estan geniales No tengo ni idea de como puedo llegar a hacer esto Es que es impresionante, osea Tiene todo lo que es Fortnite pero en Playstation 1 Osea los escudos, las armas, las balas Todo, osea en verdad es impresionante Como lo puedo hacer de esta forma Y ahi esta la SCAR, osea es que Es muy muy bonito, la verdad que Que gente haga este tipo de cosas, obviamente les digo Lo repito, no se le quite el merito El lo hizo, es una persona que en verdad Debe saber muchisimo en este sentido Porque es impresionante Como esta, como hizo todo esto Osea no tienen, no, no, no tengo ni idea Osea si alguien de ustedes sabe Como es que se hacen este tipo de cosas Pues me lo pueden decir en la parte de los comentarios Porque yo no tengo ni idea De como es que se hace todo esto Si les sorprende este video Recuerden, ahi hay un enemigo, un enemigo El esta corriendo Huyendo, huyendo Ojo, ojo, ojo Ojo con el aim, ojo con el aim Las balas pues obviamente son las mismas Esta utilizando todo lo que viene en la serie de Fortnite Esta persona quiere morir Ya, lo va a matar Me metes Súper, súper bonito Súper, mira una SCAR Legendaria Me llama la atención Creo que no puede Como que mover las cosas del lugar ¿No? Como que creo que no puede Es que en verdad Esto debe ser un trabajo Excepcional Osea en verdad tiene que Mira, va a construir bro No me jodas Osea si Fortnite se hubiera hecho en esos años Clarísimo que así sería O tal vez hasta peor bro What the fuck Lo mató con una pistola Osea What the fuck En verdad Osea este brother parece que todo lo está haciendo súper fácil Pero Debe ser súper complicado hacer eso ¿No? Osea en una plataforma como lo cual es Playstation 1 Debería ser súper complicado hacer este tipo de cosas En verdad Wow En verdad para esta persona que creó este video Obviamente total el reconocimiento para el Yo no tengo nada que ver aquí Yo estoy reaccionando A este video que me llamó mucho la atención Y es que es una pasada Ver ¿Cómo? Es que Osea No sé No tengo ni palabras para describir esto Ese cofre Creo que ya Él ya lo había agarrado ¿No? Ya lo había agarrado ¿Por qué lo volví a agarrar? No tengo ni idea Pero hay gente por ahí Hay gente por ahí Ojitos Se van a matar Ojete Ojete Le va a disparar Él ¿Se lo va a disparar el lanzacohetes? ¿Estás loco amigo? ¿Sí? ¿Se lo va a disparar? Loquísimo Loquísimo Me encanta como la gente también dropea las cosas Osea en verdad es súper parecidísimo Obviamente en versión de Playstation 1 Obviamente va a ser con las gráficas más deplorables Osea te está agarrando todo lo que ya había agarrado Él antes ¿Se dan cuenta? Osea se ve que él nada más creó esta parte del mapa Para que tampoco le costara conocer todo el mapa completo Porque debería ser una pasada Pero si él hizo esto y lo programó todo Y él hizo las skins WTF Esto debe ser súper difícil Súper complicado Mira ya está el cofre otra vez para que lo vuelva a agarrar Osea si está agarrando las cosas Porque creo que nada más Hizo una parte en específico del mapa Pero aún así no le quita el mérito De en verdad haber hecho un trabajo impresionante Aquí hay otra persona Ojito Corre papu Corre Correle Correle No se les da muy bien correr En Play 1 yo creo WTF Lo está persiguiendo Lo está persiguiendo Ojito Otro escopetazo Ahí estamos Eliminadito WTF Es que Blob Van Damme Me dan mis respetos Impresionante lo que hizo con este juego Osea ¿Cómo lo hizo bro? Yo quiero saber Es que en verdad Es para darle un beso a este hombre Ahí va construido un poquillo Los árboles también se ven así como Los que se veían en Playstation 1 La gente que ha jugado en Play 1 Pues se da cuenta de que es Súper súper igual a lo que había en esos tiempos Osea Está la zona Osea Ve 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 la gente La gente WTF Las skins están súper bien hechas Si me parecías Ahí está la zona Si imaginan lo que hubiera sido un Fortnite En esos tiempos Osea Que tú Jugaras Fortnite Obviamente no había conexión a internet en ese entonces O por lo menos no el online multiplayer Como lo conocemos masivamente hoy en día Pero La verdad es que hubiera estado genial Osea Hubiera sido muy divertido ver Ojito Ya no saben ni que hacer aquí el problema Y se construyen al instante Osea No tienen el proceso de construcción Se está construyendo todo al instante Ojito Es que en verdad Para hacer esto WTF WTF Ok Queda una persona Solamente lleva 6 kills Ojito con el hombre Ojito con el hombre también Que se le va la cabeza Esto se va a tomar un escudito A ver si ahí no le dan uno en la cabeza Que es por lo normal Lo que pasa cuando eres manco Ojito Solamente le falta uno No sabe donde está La zona no se está moviendo Se va a mover en 6 segunditos ya Va a agarrar mas maderita Y estamos En verdad me encantan las animaciones Super super bien hechos En verdad Osea si alguien hiciera esto En verdad Lo subiera Yo que se A android O algo así Sería un éxito Osea sería un total éxito Ojito Se metió a la zona Me encanta todo Está super bonito Super super bien hecho Ahí está Ahí está el que le falta Ahí está el que le falta Ahí trae un scar Ojito ojito amigo Cúbrete Yo digo que te curas Un poquillo Por favor Se va a meter a la zona En verdad eres tonto amigo Que te pasa Que está pasando Por que se mete a la zona Por que se mete Salte de ahí brother Sal 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 de ahí Te va a comer Te va a comer la zona Te está bajando un montón de vida bro Está bajando de uno Pero aún así le está bajando What the fuck Ve ve como corren Es que Me encantaría poder probar esto A mi me encantaría En verdad de corazón Poder probar algo De ese estilo Ojito lo va a matar Quiero ver la victoria royal Quiero verla Ahí lo tenemos Muy bien Va a bailar Vamos Ahí bailando Un poquillo la macarena Eh macarena Ay que hermoso video bro No me jodas Que bien hecho está esto O sea mejor no puede estar En verdad todo el reconocimiento A esta persona Bro panda Yo me suscribo O sea yo estoy suscrito ya Porque es que me encantó Me encantó Que haya hecho algo Algo así No sé Es simplemente Una pasada Lo subió el 28 de septiembre La gente que quiera ir a verlo Y apoyarlo Y dejarle un like Como yo ya lo dejé Es que se merece Una visita en su canal Una suscripción Y un like Totalmente ese hombre Porque en verdad Eso debe ser un trabajo Brutal Pero bueno chavos Si quieren más reacciones Así de este estilo De otros juegos De Fortnite En algo No sé De algo de Fortnite Me lo ponen en la parte De los comentarios Y podemos empezar a planearlo Vemos como le hacemos Pero aún así Esto tenía que hacerlo Si o si Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias brother Y espero Que les haya gustado Mucho esta reacción Yo me voy bailando La Macarena Ahí estamos Ahí estamos Brother Es que me estoy volviendo Muy loco En verdad Youtube me volvió loco Desde hace años Que estoy loco Por favor ayúdenme Por favor Chau 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 Chau